Baixata con Carlos Junté lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz y en mi Dios te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que yo trataré de olvidarte Y si quieres mi amor, no importa Que quiero morir sobre todas las cosas Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz y en mi Dios te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que yo trataré de olvidarte Si quieres mi amor, tómalo Te quiero morir, pasa lo que pase Es que te quiero Arriesgo mi corazón Por tu amor Cocodrino Cocodrino Ponte lo más hermoso que he vivido contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharte, ahora voy a marcharme Ahora voy a marcharme, tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Nuestro amor Tú me hiciste feliz y en mi Dios te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Nunca voy a olvidarte, yo te juro que yo trataré de olvidarte Si quieres mi amor, no importa Si quieres mi amor, tómalo Si quieres mi amor, tómalo Yo te quiero a morir, pase lo que pase Y el tiempo que duró nuestro amor Mi amor, tú me hiciste feliz y en mi Dios te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que yo trataré de olvidarte Y si quieres mi amor, no importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Mi amor, mi amor Gracias